hola hola gente hoy les voy a compartir un pequeño tutorial a veces vemos imágenes y nos parecen espectaculares y a veces son tan simple hacerlas que nos sorprendemos al final de lo fácil que era y este es el caso de las fotos de humo de colores como hace un humo de color y que uso y que como lo hago pues hoy les voy a contar cómo se hace hoy les voy a enseñar a hacer algo muy llamativo hay fotos en fotografía que son muy llamativas muy espectaculares y realizarlas es bastante bastante sencillo como por ejemplo las fotos de humo de colores yo decía cómo se hacen los humos de colores bueno claro ahora venden unos humos ahí especiales para tirar colores pero las fotos de humo de colores como la que vimos al inicio como se hace eso yo me podría pensar y que lo que queman que es el material para que tire colores bueno pues no es ningún material en sedición y es bastante sencillo es como las fotos que son humo negro y fondo blanco no dice que queman para que quede humo negro bueno yo creo que las llantas cuando lo crema llantas sale humo negro pero no vamos a poner a quemar llantas muy fácil este yo tengo esta foto de humo que tomé prestada de google y para hacer el humo negro verdad ustedes ven que esta foto es el humo blanco y el fondo negro venimos a esta herramienta que se llama invertir simplemente hago clic y ya me invierte me hace lo que el negro brazo blanco y lo que es blanco me hace negro y tengo una foto de humo negro sumamente fácil pero eso no es el lo principal de mi vídeo de hoy voy a borrar esta capa ok como hago humo de colores como hago entonces duplicamos la capa ok sobre la capa de arriba tengo que está posicionado y voy a venir esta herramienta que se llama degradado esta herramienta degradado me va a mostrar una opción aquí arriba yo vengo hago clic aquí y aquí hay un varios tipos de grados que hay yo voy a escoger este que tiene muchos colores para hacer bastantes colores en mi humo yo inclusive puedo ir variando cada uno de los colores aquí para hacer los colores del humo bien bien personalizados pero ya eso les queda a ustedes en su casa con más tiempo y le damos ok aquí hay varias opciones en que el degradado puede irse acomodando ahora puede ir de oscuro a más claro de aquí es de oscuro a claro en el centro circular y otras opciones ahí pero yo los que más utilizó son los dos primeros entonces voy a escoger el primero simplemente me posiciono aquí en la esquina hago clic y arrastro hacia la otra esquina y suelto ahora la foto me queda así toda toda pintada de colores uno dice no me sirvió pero tranquilidad ahora venimos a las opciones de capa aquí donde dice normal a la parte donde dice opacity a donde dice normal vengo hago clic y busco aquí en la lista una opción de capa que se llama color esta opción de capa es maravillosa porque lo que hace es aplicar el color sobre algo respetar respetando las luminosidades y las sombras que tengan lo sobre lo que estamos pegando entonces simplemente hago clic y ella me va a pintar pueden ver que ya me aplicó los colores para me los aplicó súper bien y para hacerlo un poquito más real yo puedo sobre esta capa venir y bajar un poquito la opacidad para que se vea un poquito más real y ya tengo mi humo de colores como les digo ustedes pueden manipular la herramienta de degradado para tener los colores que ustedes quieran este el tono específico que quieran yo usé ese para para usar el cómo se llama para que me quedara sus colores si quisiera hacerlo de un color nada más entonces voy a borrar esta capa de nuevo voy a duplicar vengo otra vez a la herramienta de degradado busco aquí en el degradado voy a buscar un tono de de fuerte a claro oa transparente la transparencia y photoshop se muestra con sus cuadritos entonces voy a voy a escoger esta voy a escoger un color vamos a hacerlo de color no hagamos un huevo verde escojo el color verde y voy a voy a extender esto un poquito para acá para que se vaya poniendo verde y ya tengo mi degradado personalizado le doy ok y hago lo mismo arrastro de la esquina hacia un lado suelto y me quedo pintado así verde rarísimo igual vengo a la herramienta que las opciones de capa a la parte fácil y le doy color y ya me pintó el humo de verde para hacerlo un poquito más real le vamos un poquito la opacidad para que quede mucho mejor me gusta más así así y ya tengo un humo verde hecho fácilmente y sin tener que tomar ninguna cosa rara ningún químico raro ni nada entonces gente este es mi mi vídeo cortito tutorial de esta semana espero les guste y les funcione para algo por lo menos para que se diviertan un rato y practique un poquito photoshop entonces gente no olviden suscribirse a mi canal darle click a la campanita para que les lleguen notificaciones cuando hago un vídeo y nos vemos hasta el próximo próximo vídeo que realice chao gente y y y y y y y y y